Convocamos a dos expertos en recuerdos, por favor. No, no me digas que viene María Teresa Campos y todo el equipo de qué tiempo tan feliz aquí al plato, qué ilusión. No, tenemos a la versión low cost, nuestro Mario y José. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Está tequito! ¡Brutal, Jo Mario! ¡Otra performance! Lo de cortar se nos da fenomenal, ¿eh? Bueno, es que nosotros somos más de letras, de canciones. Mayormente. En fin, pero bueno, deja que te cuente lo mejor del año 2008. Ese año fue el comienzo de nuestras trastadas a la prensa rosa. Trastadas. Sí, creamos la web noscustalaprensarosa.com. Y pilar arrengó a las masas para que la apoyasen. Bueno, el caso es que todos fuimos a la puerta de los juzgados donde Telma Ortiz denunciaba a la prensa rosa. Y ahí comenzamos a liarla. Sí, señor, pero tengo... Si queréis podemos practicar algunos esloganes para que los cantéis en la puerta del juzgado, ¿vale? ¡No tengas miedo al cotilleo! ¡No tengas miedo al cotilleo! ¡El hola me mola! ¡El hola me mola! ¡Del maurti te vas a arrepentir! ¡Del maurti te vas a arrepentir! Bueno, chicos, ya hemos llegado a Toledo. Aquí nuestros caminos se separan para no levantar sospechas. Mucha suerte y recordad que amáis la prensa del corazón por encima de todo. ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! Así me gusta. ¡Vamos! Aquí a la vuelta ya está el juzgado. Vamos a ver... Todavía queda media hora, pero bueno, ya estamos viendo que hay un montón de medios de comunicación. Aitor está encontrando ya las primeras personas que van llegando para apoyarnos. Y con quien está hablando, Aitor, con Aurelio Manzano. Para toda la gente de nosgustalaprensarosa.com, soy Aurelio Manzano. Os mando un beso y que sigáis siguiendo los programas con ese camino y esa actividad. Y que haya prensa rosa por mucho tiempo. Venimos aquí a apoyar a los periodistas de la prensa de operación en esta causa. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Aprender a la rey, gracias. Me parece maravilloso que estéis aquí, gritando, chillando y todo porque nos gusta la prensa rosa. Hola, Diego. Hola, buenos días. Soy María, vengo, soy amiga del día que he creado la página web. Nos gusta la prensa rosa.com. Acabo de estar hablando con Diego y está muy mosqueado porque piensa que somos del programa Se lo Viciste. ¿La página web es donde vamos a poner? ¡Vamos a ver todos los medios grabando este momento! Y la prensa no tardó en publicar la falsa página web. 20minutos.es, una plataforma apoya a la prensa rosa contra Telma, la hermana de Leticia. Vertele, crean una página web en apoyo a la prensa del corazón. Público, les gusta la prensa rosa. Un grupo de personas con tiempo libre suficiente para lanzar una web. Nosgustalaprensarosa.com. ¿Cómo se lo creyeron, eh? De verdad, era una broma y picaron, qué tontuelos. Bueno, ya, pero de todas formas, por bromas como esta, empezamos a caerle regular a algunas personas. Y entonces empezaron a oye ver las primeras... Ah, no ha sonado. Prohibiciones. Vamos, que Telecinco nos cortó el grifo. Pide perdón, porque han sido tus estupideces, por las que Telecinco pronto le darán la razón tus jueces. Perdón, 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 perdón. Que haya algo que quiero, eres tú. Tiene la sexta. Perdona, ¿de qué va? Eso, eso es tu asilo, perdona, corre, cógelo. Trae, 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 trae. Os comunicamos que Telecinco ha ganado finalmente la sentencia y a partir del martes 11 de noviembre no podéis usar imágenes de Telecinco. ¿Tú crees que no va a perdonar? Yo creo que sí. Los leotardos, macho. Los he dejado en la fac, pues los leotardos. Venga, vamos a colocar. No volveremos a hacerlo como mucho un video. Todos por programa meteremos. ¡Gonzalo, un pañuelo! Ay, pero si Gonzalo está con la tuna. En fin, que aquí va nuestro último video de Telecinco. O, bueno, el primero, según se mire. Volverlo a hacer, no os dejéis vencer. Nuestras canadas debéis dar a conocer. Anda que no reísteis, los deis en lo que hicisteis. Cuando a la Yahweh tanta caña le metisteis. Vamos a bailar un politono. ¡Tata de fresa! ¡Tata de fresa! ¡Tata de fresa! Dos años poniendo a parir a Ana Rosa para esto. Lo hace para rellenar, ya sabes, por lo de Telecinco. Ángeles, stop. La situación es crítica, stop. Ya que Telecinco no quiere darnos ninguna imagen. Esto. Da igual. Tendréis que ir vosotras mismas en... Vaya ojo tenían los antiguos señores de Telecinco para escoger presentadores. Aquí tengo el primer programa de veredicto en el que acusan a Ana Rosa de matar al buen gusto con aquellos pelos. ¡Uy, eso es oro puro! ¡Una, dos... ¡Vosotras! ¡Viva! ¡Viva, venidito! ¡Viva, venidito! ¡Viva, venidito! ¡Cómo mola ese programa! ¿Dónde lo ponen? ¡Ay, cómo mola ese programa! Pues mira, lo ponen a partir del lunes en ningún lado. Bueno, vamos a ver, nada de desanimarse que todavía nos queda el programa. Porque hoy le preguntábamos a nuestros tuiteros qué pie de foto le pondrían a la imagen de Patricia en Bragas y estos son los tres mejores. El paquete edición en el número tres. No lo entiendo. Ya, yo al principio tampoco, pero como siempre sacamos algo que tenga que ver con tuite y pique, pues deduje que se refería al piquetón. ¡Ah! Si es que... Si es de piqué, me hace una gracia loca. Bueno, pues... ¡A mí también! Bueno, pues que eso, que en el número dos tenemos una frase mítica de la televisión. ¿Quién me roba las faldas para que no levante cabeza? ¿Quién? Bueno, ya, lo de citar el gran hermano nos viene muy bien, porque esta semana me parece que estamos todos nominados. Ya, pero nuestro es mejor. Voy a seguir haciendo bromas dolorosas todo el rato. Ya, pero nuestro es mejor, que en vez de abandonar la casa, abandonamos el bar. Ya. Bueno, pero venga, que vamos con el número uno. ¿Qué hijo dice? Si llegamos al 10 me quito la parte de arriba también. Ah, pero... ¿Pero así se consigue audiencia? ¿Quitándose el sujetador? ¿Pero por qué no lo dijisteis el lunes? ¿Te cago? No, 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 venga, para, para, para. ¿No la voy a dejar? ¿Ejala, tonta, ejala? Además, quizá, que es que ya es demasiado tarde. Además, en Facebook ya tienen un plan para nosotros. Le preguntamos qué deberíamos hacer a partir del viernes. Y... A ver el porcentaje. El 12% dice que debemos seguir dedicándonos a la televisión reparándolas. Mientras que el 88%, o sea, la mayoría, fichar por Telecinco, volver a hacerse lo que hicisteis y arruinarles. Eso. Sí. Y sin importar lo que hayáis votado... Miki, ya. Sin importar lo que hayáis votado... Yo sé... Aquí está sujetado. Yo ya sé... Que digo, que yo ya sé que... Que nos toca a todos los lunes... ¿El qué nos toca? Pasarlos al sol. Ay. Ay, pasaron... Los lunes al sol, que es que no sabía por qué lo decías. Es por el vídeo aquel que hicimos con Ángel. ¿Os acordáis aquel vídeo? Qué bonito. El vídeo que hicimos con Ángel cuando nos quitaron las imágenes de Telecinco. Sé lo que hicisteis al sol. Qué bonito fue. Ya, pero es que ahora es verdad. ¡Niki! ¡Audiencia, por favor! ¡Niki! Digo, que ya, que sí, que hace tres años pensábamos que ese iba a ser nuestro final. Sí, aquí estamos. Aquí, en 2011, dando guerra. Vamos, por lo menos hasta el viernes, ¿eh? Tan mal lo ha estado, ¿no? No. Sé lo que hicisteis al sol. Os dejamos hasta mañana. No esperáis el penúltimo. Mañana, a las 15.50, aquí en 4.00, en 10. Un beso muy grande, corazones. Hasta mañana. Telecinco. Telecinco. ¿Tú sabes por qué se llama Telecinco? No. Porque significa lo contrario. Telecinco. Lo contrario. Lo opuesto que aquí. Allá hay curro, aquí no. Allá hay audiencia, aquí no. Lo contrario. Telecinco. Lo contrario. Telecinco. ¿Cómo dices que se llama? Telecinco. Por el culo de la hinto. ¿Qué yo soy? No lo sé. Lunes. Supongo. ¿Qué estarán echando ahora en Telecinco? Por favor. Eso ya. Te lo pido, por favor, déjalo. No te haces ni un jabón ni me lo haces a mí tampoco. Es que lo echo de menos, coño. Lo echo de menos. ¿Qué nos costaba no poner vídeos de Telecinco? ¿Qué costaba? ¿Sabes? Pero como somos tontos. ¿Tontos? ¿Sabes lo que haría yo si tuviera mucho dinero? Comprarme Telecinco. Voy a ir allí con un baletín y voy a decir, toma, pum, la cabina entera. Poner los vídeos una y otra vez, ahí lo que te salgan. ¿Qué cojones? Pa' demandar al que toque uno. Y forrarme ya una vez. Y comprarme este puto barco. No, 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 ¿qué haces, tío? No, 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 no de golpe, eh. ¿No de golpe? Bueno, bueno. Has pagado esto tú, ¿cierto? ¿Y el qué? Viaje, no has pagado. ¿Esto se paga? Esto se paga. ¿Esto se paga? ¿Esto se paga? No sé, yo lo veo. ¡Vosotros, por de puta, devolverme el barco! Venga, venga, venga. Vale. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga.